Noticieros. Rancherita del Aire. Este jueves al mediodía, las cámaras de la Rancherita del Aire lograron captar a personal de la unidad de verificación en Piedras Negras. Esta unidad es un ente autorizado por el gobierno que se dedica a calibrar las bombas despachadoras de todas y cada una de las estaciones de servicio en el país. Y es que, según la ley, todas las gasolineras deben calibrar sus bombas por lo menos dos veces al año, y cuando llegue el momento, se utilizan los servicios de esta unidad de verificación. En esta ocasión, quien solicitó la verificación y calibración fue la empresa Gasco. Personal de este grupo dijo que con ello se cumple con la ley y se puede dar certeza a sus clientes de que las bombas se entregan litros completos. Con ello nos aseguramos de que todas las bombas funcionan adecuadamente, pues estas personas prácticamente trabajan para el gobierno y aseguran que al cliente se le entregue lo que paga. Así lo indicaron.